¿Qué es el sector forestal? El CERFOR Hace unos años creó la Unidad Funcional de Monitoreo. Estamos trabajando con un satélite, el SAMI, en el cual monitoreamos incendios forestales, deforestación, y tala ilegal, y ecosistemas frágiles. Estamos trabajando en el tema de inventario de bosques. Hemos empezado en articulación con las universidades, inclusive de la Amazonía, porque es justamente en la Amazonía donde estamos fortaleciendo este inventario. CERFOR, conjuntamente con el MINAN, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, hacemos un trabajo con las comunidades nativas y comunidades campesinas. Tienen que ser nuestros guardianes del bosque y ellos habitan en el bosque y también tienen que hacerlo productivo para que ellos también puedan mejorar su calidad de vida. CERFOR.